como si? se cayo el david dice ah? se cayo, ah la gran puchica donde paso muchachos pasen pasen ah la gran puchica tenga marcela, vamos a levantar, tenga marcela ay no para todos ay el pie del david miren el david si esta bien no se quebró los pies ay no usted y que puchica pa porque se cayeron ay no yo me cansé ay no usted ahi se cae ahi se vuelve a caer ay no usted ay no usted ay no usted no me hicieron un ojo no me hicieron un ojo a su moto king kong ay no ay no ustedes ay no ay no ay no ay no ay no le saías ay no le saías ahi no le saías y el izahí está enojado ustedes que agarraron la moto sin permiso No, muchachas, lo que pasa es que eso pues ya lo tenía allá, pero mala onda, pues estaba chingando más mi moto, muchachas, de puta, ni permiso, ustedes agarran las cosas, ¿verdad? O sea que no te pidieron permiso. No, yo no digo nada, porque de Silvín pues ya está todo hecho mierda allá, pero mala onda, lo estaban haciendo más niñezas, ¿verdad? No, pero yo venía tranquilo, yo venía tranquilo. ¿No te pidieron permiso para el mar? No, dices, no le pidieron permiso para más regalo, vinieron a votar, ¿verdad? ¿Por qué no te dicen más a tu moto, o da, y cuando te espera el corte, o... No, dices, pasa, yo venía así tranquilo, y ese marido fue que se movió. No, ya es pajero, y que hice, están mintiendo. Santo Dios, con estos. Voy a decir la verdad, porque yo venía a pilotear. Lo que pasa es que, la verdad, ustedes quieren ganas de ser chaparro porque uno no alcanza. ¿Para que sí va? Sí. Ahora quiero un chaparro, da. No, pero la peor gracias es que no se cajeron aquí, ojo, pero... Sí. Por lo menos que... En la calle es peligroso, pasan motos y carros. ¿Cómo pasan las motos? Ya saben, los dientes se está cayendo. Estos patojos sí que... Mira, yo digo que desde allá empezó el rafón, mira, mire, doña Marcela, aquí está marcado. ¡Hala! Sí, dame un burro. Santo Dios. No, 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 tranquilo. Venían despacio ustedes. ¿Cuántos quieren ver? Desde allá venían, ve. A 35 por hora. Tal vez el loco maneja. Ay, no. ¿Usted, David, maneja loco por aquí? Yo no manejo loco, yo despacio manejo, así como... O este es por ganas de fregar los botones. No, yo nada que ver, ahí el David me traía, lo que pasa es que él venía para acelerar la moto. ¿Y saber que lo que le implicaba es que hasta aquí se sienta, a ver? ¡Hala! Y ahí sí nada que ver. O sea que levantó la moto. Mira, aquí la voy a levantar ahorita, me dijo. Y quiso acelerar la moto y soltó de un solo. Mirate esa paja, pues. O sea que él quiso hacer su caballito. ¿Qué potería ese caballito todo su... Sí, de mí, güey. Si es verdad, David, es una mentira. Ahora que ni uno de los dos se echa la culpa. No, nadie ha traído la moto, la fantasma. ¿Ustedes no vieron quién es que estaba abajo primero, güey? No. ¿Usted? No vieron. ¿Usted estaba abajo? ¿Qué pregunta? Bueno, entonces, ¿por qué no se echan la culpa de que ni uno de los dos se echan la culpa ahí? Pero yo, güey. Pero ahorita ya ni... Yo venía manejando, güey. Yo venía manejando tranquilo. ¿Y ese es el que se hace? No seas espajero, David, no seas espajero. Bueno, entonces le hubiera dicho a él que trae la moto. Pero si yo venía tranquilo, si yo no ataba la vuelta. Sí. Y ese que se menea. Y de repente que ese se menea y yo... Él dice que se... O sea que como él no alcanza, caballito votó, pues. Sí, porque el David no alcanza su piana. Pues sí, porque yo pienso que hay que entender al David no alcanza. Ajá. Ajá. Y entonces... Te voy a llevar yo, David. No, yo te voy a llevar. Pero yo soy de abajo. Porque el David no alcanza su piana. Entonces se traía la moto. Yo lo vimos. Yo sí vi porque allí estaba paguido. Paguido. Ahí estaban tirados los dos. Hicimos un trato. Que la avenida, la ida pues. Él me traía la avenida. Yo lo traía. Pero ese como que no se estuvo con jorros. Ah, por eso lo tiró. No, mira pues. Yo de ahí para allá no lo bote. Él sí venía lokeando allá para acá. Venía lokeando. Cuando nos fuimos, decir la verdad que nos fuimos... Nos fuimos zumbando. Sí, pero no te bote. Porque yo... Mira, cuando nos fuimos, nos fuimos zumbando. Porque yo me estuve quieto. No me estuve meneando. Y yo me fui así de normal, agarrándome de él. Porque está mi agarra tirado. Ah, la. Vos venías arriba y él venía meneándose. Y yo venía riao y él estaba meneando. Más que todo él lo quería botar. Y se le cumplió el deseo. ¿Por qué cae en la moto ahí? No solo bote y estoy echando la cubra. ¿Qué va? Estoy diciendo que yo sí. Yo venía manejando la moto. Ay, no ustedes. Deberían de tener más precaución. De ver a la moto. O sea, la moto también se incomoda. También la moto, pero sus viejas están arriesgadas. Su vida, muchas veces. Sí, porque la... Se va a quedar la vea sin tu voz, pues. Y vos también. Ah, mirad. Lo va a extrañar. Yo porque doña Marcela vino aquí abajo a este alentito. Sí, yo vine a ver ahí como... Yo quería una semillita de almendro. Vine a ver yo ahí. Por si había. ¿Y qué si cabal vía a ellos tiradotes ahí? Por eso les voy a avisar a ustedes. ¿Cómo van a escuchar? Si ya estamos hasta 30 días de acá. Sí. Ay, no usted. No pues. No hubiera movido el carácter de almendro. Ay, no. Imagínate, yo agarro su moto y le soco a mí y me voy a hacer mierda con la moto. ¿A qué vas a trabar vos? A mí me vas a trabar. ¿Por qué usted traía la moto? ¿Por qué usted ha roto la moto de King Kong? ¿Vos la pediste? No, mira pues. Los papás que le da ahí, mi hijo, vamos a comprarla. Van pues, le dije, pero no tengo moto. Le dije, ¿llevemos la de King Kong? Me dijo. ¿Vos, hombre? Sí, porque la mía estaba aquí, casi afuera, en almendrito. Ajá. ¿Vos, hombre? Le dije, yo. ¿Y cómo le vamos a comprar? Es que me jure, mi hijo. Ay, ¿cómo? Van pues, le dije yo. Vamos a dar la moto. Pues ya de ahí el cerco que me quería traer. ¿Por qué hicimos un trato, sí o no? No, sí. Ay, no, ustedes. ¿Por qué hicimos un trato? ¿Vos dijiste que la hija me llevaba y la venía yo? ¿Ustedes hacen trato y moto que no es de ustedes? ¿Moto ajeno? No, mejor ver ahí va su moto y el mar y dice que le va a ir a su entregar a usted. ¿Ustedes los hay? ¿Y ustedes su nombre también? ¿Cómo lo pusieron? ¿Casa en mi hijo, bueno? No, pero su esposito, no diga. O sea, mire mi amor, no toque cosa que no es suyo, dígale, va. Toma, las manos tiene él. Ay, no, ustedes, pero. Tranquilicen sus nervios porque si no les puede dar un infarto, está jodido. Ya está su ruña, le están masacando. Sí. Sí. Eso es lo bueno, que no se golpearon. No, mucha hambre, de veras. Imagínense, de veras. Ustedes estaban accidentados, así como dice el Buri, va a... Ajá, en la carretera, ajá, ellos se matan, pues. ¿Y qué va a hacer tu cuñado? Pasan carros. ¿Tu cuñado? ¿Tato que quieres? Ajá, así de. Aquí está peligroso también, en la carrocería. Sí. Acabamos del accidente de la Ceci, fue. Ajá. Es cierto también. Le conté, ellos me llamaron, fue, y fuimos, yo creí que, pues, se cayeron normalmente, fue, que no tenían nada, pero cuando fuimos viendo toda la... Ajá, toda la cara, usted. El toco, me arda, mía. Pasan cosas menos esperadas. Oigo, nariz siempre, a mí. Sí. Pero yo veo que como que ya no le duelen sus piecitos. Bien, a la mario, sí. ¿Le duele su piecito, Mario? No, de esta parte de aquí, me da, yo no lo aguanto. ¿Revíselo yo, Mariano? Ajá, ajá. No, yo no soy, yo no soy doctora para revisarle, si está quebrado o raspado. A ver que estoy tranquilo y con la misma reacción. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero lo bueno que no pasó a Mayora, hay que tranquilizarnos. Ya vamos a ver, nos lo quejamos. Ajá, pero no se quebró, lo importante. También quedaron por marigantar mi paño. Ah, sí. Porque en una moto no se viene así brincando ni chingando. Yo no venía brincando ni haciendo la camina. Brincando ni que fuera conejo o ni que fuera canguro. También solo los canguros brincan o sapos. Sí, los canguros también.